El IBEX 35 mantiene el rebote a estas horas del martes, pero las subidas son mucho más moderadas que a primeras horas de la jornada. Avanza apenas un 0,3% y eso es porque valores importantes como BVA han empezado a caer con fuerza y están presionando al selectivo español. Cabe recordar que ayer el índice finalizó la jornada en negativo, mientras que el resto de las bolsas del viejo continente sí que avanzaron. También vimos subidas ayer al otro lado del Atlántico de en torno al 3% a estas horas. Los futuros estadounidenses están avanzando moderadamente.